Práctica. Para acabar este módulo puedes ver dos dichos populares cuyo vocabulario ya conoces porque se encuentra entre las palabras que has estudiado. Se trata de refranes o frases hechas. Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo o no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Piensa antes de hablar o antes de hablar, pensar. Antes de pasar al siguiente módulo puedes buscar más textos de este tipo, es decir, breves y formados con palabras que has aprendido hasta ahora y compartirlos con otros usuarios a través del foro. De todas formas te aconsejamos que no inviertas demasiado tiempo en esta tarea. En el último módulo tienes unas actividades que te están esperando para ayudarte con esto. Como siempre, si encuentras palabras que no conozcas y los textos que han subido otros usuarios al foro, puedes tratar de inferir su significado a través del contexto o utilizar el diccionario online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!